Hoy vivimos momentos de profunda tristeza por la muerte de Rosa, de Tere, Michelle y Sigrid, que han enlutado a las familias cuaramarentes. Lo sucedido nos duele a todas y a todos. Desde el principio de esta tragedia, he acompañado a las tres familias y hemos brindado todo el apoyo que está a nuestro alcance. He acudido con las autoridades del Estado, en respaldo a las exigencias de que haya justicia en este lamentable caso. El presunto implicado se presentó en la Fiscalía y en este momento está en proceso la integración de la carpeta de investigación correspondiente. He solicitado la atención debida a este caso para que estos hechos no queden impunes. También me he reunido con funcionarios de la Secretaría de Gobierno, quienes me han manifestado todo el apoyo para el seguimiento jurídico del proceso a las víctimas. Estaré personalmente el pendiente de que las investigaciones se realicen para que haya justicia por la muerte de estos cuatro menores. Hago un llamado a la sociedad cuaramarente a seguir manteniendonos unidos y acompañemos a estas familias que son parte de nuestra comunidad y apoyémoslas y confiemos en que las autoridades harán la justicia. Gracias. 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 Gracias.